El diputado federal Alfio Vega de la Peña consideró que la decisión de crear o no una Procuraduría Especial para Senadores y Diputados Federales, como lo pidió el asenadero de Quintana Roo, Luz María Beristain, es de la ciudadanía. Entrevistado en el aeropuerto Plan de Guadalupe, el legislador de Coahuila a manera de broma dijo que mejor hay que levantarse más temprano a las personas que se les va el avión. Yo creo que si la ciudadanía lo demanda, pues tiene que ver, pero tanto así que sea particular para los diputados. Yo creo que como ciudadanos tenemos que comportarnos con cordura y levantarnos más temprano. Con la imagen de Roberto Fuentes para RSG informó Enrique Hurtado.